Te va este alabanza, nana Zoyla, cústame de esta hora de la tarde o de la noche, cústate, lo cantamos Amarón hacia Cristo, todos juntos, oiga Todo el mundo busca la felicidad, todo el mundo busca la felicidad No la encontrarán, si no se acercan a Dios No la encontrarán, si no se acercan a Dios Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca el verdadero amor No la encontrarán, si no se acercan a Dios No la encontrarán, si no se acercan a Dios Todo el mundo anda buscando la felicidad, pero no la encuentran Si no se acercan a Dios No lo van a hallar, pero todos nosotros que estamos presentes Disfrutemos a la presencia de Dios Dios lo buscaba, tu verdadero amor No la encontrarán, por la fancha Amarón hacia Jesús Me entregué en mi corazón Ay, ay, Jesús Le entregué en mi corazón Antes yo buscaba el verdadero amor Que no la encontraba por la banda Ay, ay, Jesús Le entregué en mi corazón ¡Diga! Ay, ay, Jesús Le entregué en mi corazón Y aplausos a triste Jesús ¡Diga! ¡Diga! ¡Diga!